El vestido rojo El vestido te hace ilegal, te hace irresistible Te ando toda la noche mi amor Espantando buitres me desespero Porque cuando yo te enseño Todos entran en el juego de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas Ignorando que a tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez El vestido rojo No me responsabilizaré Por los vidrios rotos Corta con esto ya no mamás Ya no lo soporto Ese vestido te hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y te acarician un pelo Piropea en tu oído y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño Solo me persigo Me despido y yo respiro Hasta no verte volver Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dicen nada Es el vestido rojo Es el vestido rojo Es el vestido rojo Es el vestido rojo No me dicen nada Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada